Adrián LeBarón es un rostro de los cientos, miles de familiares de víctimas de la violencia reinante y campante que padece este país ya sin disimulo ni vergüenza. Es la voz, el reclamo ciudadano de vidas truncadas que le señalan a los gobiernos en turno su ineficacia y cinismo. Es una imagen inerme, ya casi desesperanzada, pero que no la callarán. ¿Bavispe es México? Un rinconcito, pero es México. Regreso, 4 de noviembre de 2019. Nueve personas asesinadas. Diecisiete acribillados. Nueve fallecieron, pero muchos balaseados. Unos se quedaron sin quijada. A veces se nos olvidan los otros ocho. Los héroes. Tres mujeres, seis niños muertos. Muertos, acribillados y cinco de ellos calcinados, mi hija y mis cuatro nietos. La orden de quemar los vivos. Es increíble, es inconcebible y todavía la patraña de que tal vez fue equivocación. Ronita. Mi hija, treinta años, siete hijos. ¿Qué sobrevive de todo esto, don Adrián? En este momento, ¿qué sobrevive? Una presencia, una presencia de ellos todos los días. ¿Se valora o se desprecia más a la vida? Se valora más. Es un himno a la vida. ¿Se deja de temer a la muerte? ¿Se deja de temer a la muerte? Sí, pues ya no es temor. Ya es causa. Hoy, ¿de qué asirse? ¿De qué agarrarnos para continuar? De entender, entender qué está pasando. ¿El resentimiento? No soy vengativo. ¿Este dolor tiene salida? Caminando. ¿Qué da fe? Estar seguro de lo que esperas. Pues, ¿qué prueba de fe se está en? Estar consciente. Estar consciente de lo que somos, porque si no, no sabemos a dónde vamos. Es un Dios vengativo. Creo en la eternidad. Es un paso. En fin, ¿es buen consuelo arroparse con los otros? Muy importante. Siempre digo que los que más se me han acercado a mí increíblemente y han llorado conmigo, son gente que, como tú, me ha entrevistado. O sea, ese acercamiento es poderoso. Por eso casi camino a esto. ¿Qué tipo de líderes se ha formado en usted, don Adrián? Sueño en ser un maestro sabio de lo que vivimos día con día. Eso quiero ser. Ese líder quiero ser. Ronita, su hija, ha de estar orgullosa de usted. Siempre me hizo piojito y siempre me enseñó ese amor de hija padre. Y siento que no la he defraudado. ¿Qué se llevó ella de usted? Saber que ahí estaba un papá para ella siempre. ¿Qué se queda de ella? Por lo pronto, tres nietecitos muy hermosos con los que comparto mucho de mi vida. Y por ellos hago esto también. ¿Algo quedó por decirle? No te rajes, hija mía. ¿Se restarse el daño? No. El daño debe quedar así, cicatrizadito, pero nunca restituido. ¿El memorial Lamora? Pobre ejemplo de cumplimiento. A propósito, ¿ya incluyeron los nombres y apellidos ahí? No, los tenemos que mencionar aquí. Somos LeBarón, aunque no les guste. ¿Qué debemos asociar con el apellido LeBarón? Es una lucha, es una lucha constante. Y no acobardarse. Y más que nada, a mí me gusta, no somos vendibles. No somos corruptibles. Yo quisiera sentir que eso es LeBarón. ¿Y ya tienen certeza quiénes fueron los que mataron? Se sabe mucho de las gentes y algunos que tuvieron que ver intelectuales. ¿Las huestes de Caro Quintero? Influencias. ¿Hay más nombres? Y muchos apodos. ¿Se les protege? ¿O se hacen de la vista gorda? ¿Celesteme? Todo parece indicar. ¿Cuál fue el móvil, don Adrián? El móvil fue decir, este territorio es mío. Casi alguien lo dijo. Esto es nuestro, nosotros necesitamos este lugar. Porque qué curioso que es ese rinconcito de México. Y ahí está. ¿Venían por ustedes? No, pero mi hija iba a pasar por ahí. ¿Alguna vez los enfrentaron? No así, pero sí en reconocimiento. Si nos paraban los halconcitos en esos caminos. ¿Su error fue no temerles? Pues no debe ser error. ¿Bavispes, México? Un rinconcito. ¿País de muertos? Tristemente. ¿País de desaparecidos? Tristemente. ¿País de asesinos? Tristemente. 97 ejecutados cada 24 horas en este país. Todos los días, a todas horas, acribillados. Increíble. O sea, ¿qué estamos haciendo? Por eso estoy aquí. Si yo puedo hacer algo, porque tengo algo muy legítimo que ofrecer, se lo quiero ofrecer a México. Son las masacres que causan risa desde el Palacio Nacional. Ahí está la hipocresía. ¿La burla? Es burla, es inconsciencia. ¿Debemos reírnos? Debemos de ofendernos. ¿Qué gobierno es este? Un gobierno que no está funcionando. ¿Qué acordó con la Secretaría Rosa Isela cuando lo recibió? Ella, le decimos que estamos en peligro. O sea, siguen los halcones. Esa mañana, mi hijo, esta mañana, esta mañana iba cruzando por el siguiente municipio, porque vienen para acá y los paran unos sicarios, le piden información y que para dónde van. Y luego se llama mi hijo Adrián LeBarón. Imagínate el peligro. Lo vivimos. Hace dos, tres horas, ¿qué pasó esto? ¿Siguen sin estar protegidos? Es que está muy grande el monstruo. Chihuahua es inmenso. Para donde quiera que te vayas hay riesgo. ¿Están tomando en serio su caso? Está peligroso. ¿La risa del presidente? Es ofensiva. Pero cuando agarran a un compa, nosotros sí nos da gusto saber que agarraron a otro, porque sí está peligroso. ¿Gobierna el presidente AMLO? Es un gobierno no a mi gusto. ¿Qué sexenio se va configurando? Un sexenio donde se cree que las instituciones son la solución y están despegando a la ciudadanía de la pichada, de estar en el proceso. ¿Quién es AMLO? Pues es un lavacocos, tal vez, porque hay mucha gente que todavía le aplaude, yo creo. ¿Este gobierno ya es responsable del combate contra el crimen? Absolutamente. ¿Se perdió la batalla contra el crimen? Se está perdiendo. ¿Estado fallido? Pues tal vez nunca llegó a ser Estado en su plenitud. ¿Hay acuerdos con las organizaciones criminales? Pues lo dijo Fox. Con el crimen organizado no le declaras la guerra, sino negocias con ellos, pues parece ser que así funciona. ¿El saludo obsequioso, el saludo a la madre del Chapo? Es una muestra de manipulación, me ofende. La sonrisa del presidente. No, la sonrisa del presidente, las risitas, la sonrisa, sí es una falta de empatía, falta de conciencia. ¿Qué está pasando en Sonora? En Sonora se les está cayendo la casa, para el lado de Caborca. Yo cruzo mucho por ahí. ¿Qué gobierno está dejando Claudia Pavlovich? Ay, 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 pues está dejando una muestra de incompetencia. ¿Narcoestado? Narcoestado. ¿Narcongobiernos? Pues muy involucrado. ¿Qué es eso del grupo La Línea? Le dicen que el brazo armado del cártel de Juárez, y es un grupo, pues por ahí todo el mundo, que la línea, que la línea, que yo creía que porque no dejaban cruzar al cártel de Sinaloa, entonces establecían la línea, y así como creo yo que de ahí viene. Pero es un grupo que sí tuvo que ver con el asesinato de mi hija, a todas leguas, y me lo han dicho agencias extranjeras. ¿Hay políticos coludidos? Pues tiene que. ¿Qué detuvo Alfonso Durazo? Pues no sé, porque sí tuvo la masacre tremenda, como para que no la haya atendido con más seriedad. Porque yo creo, yo quiero exigir a través de aquí una comisión exclusiva para este caso, porque no existe. ¿Acusarlo de omisión es incriminarlo por complicidad? Se puede ver así, yo sí creo. ¿No les dijo él que hizo todo el mayor esfuerzo? Sí, pero pues de lengua me como un plato. ¿Lo habrán amenazado? No creo. ¿Y así quieres ser gobernador? También, ojo, es lo triste. ¿Sirve un político intimidado para administrar? Absolutamente no. Ojalá y fuéramos diferente, pero pues por eso estamos tan mal administrados. ¿Qué será el cinismo? No, pues es reírte de aprovechar tu lugar en tu posición y todavía burlarte. ¿Y la decencia? Tiene que ver con la integridad de la persona y ser cumplido y que se note. ¿Qué puede hacer Alfonso Durado por su honora que no haya hecho desde la Secretaría de Seguridad? Si tiene algún grado de influencia, que nos siga permitiendo su influencia en que este camino avance, porque yo sí temo que se puede tomuncar. ¿Gana la elección? Ojalá y no. En fin, ¿hay justicia en todo esto? No. ¿Se puede olvidar? Nunca. ¿Perdonar? No es nuestro... Yo puedo perdonar, pero ¿de qué sirve perdonar? ¿Sigue pensando que el gobierno le apuesta al olvido? Absolutamente. Todos los días lo vivo. ¿Habrá olvido? Nunca. ¿Los callarán? No, nunca. ¿Vapispe es México? Es un pedacito de México. ¿Hay que huir? Nunca. ¿Debemos huir? Nunca. Mejor morir. ¿Cuál es el papel de los mexicanos en Estados Unidos este 6 de junio? Que despierten, porque ellos fueron una gran influencia en caer donde caímos. ¿Sabremos elegir este 6 de junio? Lo dudo. ¿Su escenario? Yo espero que haya menos muertes políticas. Yo espero poder participar a nivel local, escoger al mejor candidato, porque también los partidos no saben escoger los partidos. O sea, agarran a los mafiositos y nosotros aquí no sabemos ni qué hacer. ¿Vienen votos del miedo? ¿Vienen votos del miedo? ¿Votos de sumisión? ¿Votos de sumisión? ¿Campañas financiadas por el crimen? Las habrá. Muchas. ¿Campañas financiadas por los programas sociales? Sí, absolutamente. Es lo que más me da dolorcito en el estómago ver eso. El otro día echaron a volar cien espectaculares en Chihuahua, promoviendo un libro. Con un seco y todos los moraditos, el librito y todo, el promotor. A mí me dolió aquí abajo del estómago cuando vi eso. En todo caso, ¿hay que salir a votar? Muy fuerte. Por tu candidato. Yo no. Ahorita sí. Ahorita sí creo que es importantísimo. ¿Y no lo van a callar? No me pueden callar. Pero sí me preguntó mi hijo ayer, papá, ¿y si te pasa algo, qué sigue? ¿A dónde le vamos a entrar? Así me dijeron, caray, pues tengo hijos que sí estarían dispuestos a seguir esta lucha. Por eso no me pueden callar. ¡Gracias!